El Planet ocupa una hermosa casa colonial con balcones situada en el centro de Montevideo y ofrece habitaciones privadas con conexión wifi gratuita. Este establecimiento se encuentra a 300 metros de la avenida 18 de Julio y a 400 metros del paseo marítimo y del mar. El albergue sirve un variado desayuno buffet, permite preparar comidas en sus dos cocinas y proporciona servicio de recepción las 24 horas. Los huéspedes del Planet Montevideo podrán organizar salidas por la región en el mostrador de información turística. Este establecimiento también alberga un salón con televisión, una zona de ordenadores y un solarium. Las habitaciones privadas y compartidas del Planet Montevideo Hostel cuentan con aire acondicionado, calefacción, taquillas privadas y un baño compartido. Además, algunas habitaciones incluyen un balcón. Este establecimiento se halla a 14 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Carrasco. Hay aparcamiento privado en las inmediaciones. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.